Música Hermosos los tiempos cuando yo fui niño Mi madre en la iglesia, mi padre también Éramos muy niños, pues yo y mis hermanos De Cristo en el centro, yo era muy feliz Música Los años felices pasaron por hacer Música Tenía trece años cuando yo empecé Música El mundo era hermoso y subí en las calles Yo con mis amigos las calles tomé Música Ya no les gustaba como andaba yo Música Areto en la oreja y pantalón tumbado El boxeo de fuera y la gorra al revés Música Amado en el mundo y sus perversidades Lo yo con las drogas fue donde viví Música Desecho del mundo y de las sociedades Muy pronto en el mundo muy solo me vi Música Y ahí Solo Y aún sin solo Recordaba a mis padres Música Música Y de esos consejos que no recibí Música Que como en la iglesia junto a mis hermanos Con Cristo en el centro Éramos felices Música Llorando he hecho bola en un hongo tirado Música Pensando en captarme lo que iba a vivir Música En mi desdario Solo vi dos manos De un hombre de gran Lloraba por mí Música No sufrí el tiempo que estuve en sus brazos Música Pasaron las horas y no las sentí Música Cuando alce mi vista Solo vi a mis padres Que desde a lo rico Has vuelto a vivir Música Música Con toda mi fuerza Me abrace a mis padres Música Bañado en el llanto Perdón les pedí Música Música Le dije a mis padres Lo que había pasado Dijeron Fue Cristo Que vino por ti Música Música